Desde que te fuiste Aunque desde fuera me veas sonreír Y no te miento, si te juro que yo lo intento Pero es tan fuerte lo que siento Que no puedo olvidarte, no Mi vida ahora que me faltan tus besos Que alguien me diga cómo hacer pa' olvidar Es que no sé vivir sin ti, lo confieso Dime por qué duele tanto Cuando te veo marchar Cuando te veo marchar Sentimiento Alex, vamos Lucas Todo en esta casa me hace recordar que aquí Lo que construimos me hizo tan feliz Por eso me duele ver que ya se terminó Y que nuestro amor no tiene solución Y no te miento, si te juro que yo lo intento Pero es tan fuerte lo que siento Que no puedo olvidarte, no Mi vida ahora que me faltan tus besos Que alguien me diga cómo hacer pa' olvidar Si no sé vivir sin ti, lo confieso Dime por qué duele tanto Cuando te veo marchar Cuando te veo marchar Mi vida ahora que me faltan tus besos Que alguien me faltan tus besos Que alguien me diga cómo hacer pa' olvidar Es que no sé vivir sin ti, lo confieso Dime por qué duele tanto Cuando te veo marchar Cuando te veo marchar Cuando te veo marchar Cuando te veo marchar Gracias por ver el video